¡Prepárate para decir Zuka-sama con Bunga! ¿Qué es Zuka-sama? ¿Qué es Zuka-sama? Zuka-sama, zom-zom-zom Zuka-sama, zom-zom-zom El vivir es diversión Zuka-sama, zom-zom-zom Una aventura del corazón Zuka-sama, zom-zom-zom Goza el momento, apasionate Zuka-sama, zom-zom-zom No te preocupes, diviértete Zuka-sama, zom-zom-zom Brinca, brinca Zuka-sama, zom-zom Juega, juega Zamba-sama, zom-zom Volando como yo y cantando la canción Zuka-sama, zom-zom Zuka-sama, zom-zom Zuka-sama, zom-zom Zuka-sama, zom-zom Zuka-sama, zom-zom, zom Zuka-sama, zom-zom La Guardia del León Un nuevo rugido En Disney Junior